Cuéntame la diabla, ¿quién es la diabla en tu vida? Te cuento. Oigan, en exclusiva tuvimos acceso al concierto de Javi, el joven promesa de la música, señores, que está en este momento arrasando y muy pronto se va a convertir en uno de los grandes por su sencillez, además también por el apoyo incondicional de sus millones de fanáticos. ¿Cómo se hace eso? ¿A través de las redes sociales? Ay, literalmente. Y nuestra querida Alejandra Espinosa estuvo allá acompañándolo. Vamos a ver todo lo que ella pudo captar. Beverly Hills fue el punto de reunión con Javi, el joven mexico-americano que está arrasando en los primeros lugares de las listas de popularidad de la música. Javi, eres el más buscado, el más sonado. En tu primer concierto de esta gira, recibiste la víctima 18 veces platino, modo DNR 7 veces platino, poco a poco 9 veces platino, sin pagar renta 3 veces platino, la diabla 10 veces platino. Desde que arrancaste, no han parado las buenas noticias. Tienes 20 y pico de conciertos que te esperan después de este. Entonces, ¿cómo te sientes? Son muchas emociones, pero bien gracias a Dios. Vamos a hablar primero de la diabla. La diabla. Améntame la diabla, ¿quién es la diabla en tu vida? Uy, te cuento. Una canción nomás no fue, simplemente se hizo en el momento para los hombres y para las mujeres. Porque el hombre se la puede dedicar a una mujer como si fuera él y la mujer la puede escuchar como si la está cantando. Me gusta, cuando hago una canción, me gusta hacer la canción para todos, no para mí. ¿Quién es la primera persona que te dice, ¿ya viste que tu canción está en primer lugar? No, pues yo no sabía hasta que me dijo mi manager. Y pues yo como que nunca, nunca nos había pasado eso. Así que estoy como, ¿qué está pasando? ¿A quién fue la primera persona que le hablaste y le contaste? Me acuerdo que, pues mi carnal. Mi carnal le marqué emocionado porque no me lo puede creer. Yo y mi carnal estábamos como, ¿qué está pasando? O sea, ¿queremos ir para México? ¿Qué está pasando? No, hombre, te cuento. Y sí nos tocó, gracias a Dios, ir para México. Súper, súper, súper. Oye, y todos recibimos un primer chequecito que es diferente a los demás. ¿En qué compraste con ese cheque? El primero, primero. El primero, así que dijiste, esto es fruto de mi trabajo, de mis canciones, de mi música. Me compré el carro, mi primer carro, y empecé a ayudarle a mi jefa con todo, la taquería y todo, normal. Pero el cheque se fue así. Casi como llegó así, se escribió. Sí, como llegó, se fue. Pero no, hombre, desmar, ya aprendí. Y fuimos directo al camerino para que su estilista nos contara cómo le escoge el vestuario para cada presentación. ¿Se envuelve mucho en cuestiones de vestuario? ¿Él escoge su ropa o tú le traes opciones y él te dice esto sí, esto no? Yo nomás le traigo las opciones y él las escoge. ¿Cómo le hago? ¿Me pongo todo el outfit? ¿De una vez o después? Y en el caso de Javi, su hermano es uno de sus integrantes. Así que fuimos a buscarlo. Espero que todos estén cambiados y tengan ropa, ¿sí? Uy, qué mal, sí traen ropa. Fabio, el hermano de Javi, que yo a ti yo creo que te voy a sacar todos los chismecitos que Javi se contuvo, que no quiso decir. Primero, y chicos, tápense los oídos, por favor. ¿Te pagan más por ser hermano de Javi? Quisiera. Cuéntame cómo era Javi de niño. El monstruito. Y pues porque siempre andaba como bien así. Había de él, viendo a ver qué destruía. Me roban la ropa, todo lo que tengo. Ah, no te creas. No, 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 no. Él me contó que a la primera persona que él habló cuando estuvo en la lista de Spotify fue a ti. Pues qué orgullo, la verdad, ¿no? Esas cosas que hemos hablado desde que estábamos chiquitos, pues la única razón por qué empezamos era pues cuando hablábamos juntos. Entonces, cualquier instrumento que toquemos, ella nos enseñó, nos empujó, porque sabe que pues lo vio nosotros y pues lo vamos a hacer algo. Entonces, gracias a mi mamá. Y bueno, gracias Alejandra por traernos todos esos detalles. Y ese trase backstage te quedó muy lindo. Bueno, llevamos días hablando de este famoso Javi que decíamos, Javi, Javi, ¿dónde está Javi? Se ve simpaticísimo. Felicidades, amor. Simpático. Más nada. Pero por favor, no se puede decir nada que ya ustedes se ponen. Regresamos con más El Gordo y La Flora. No. Regresamos con el Gordo y La Flora. ¡Gracias! ¡Gracias!